Buenos días, Ángels. Teníamos un laberinto y ahora ya es un Garí Matías. Llega más Madrid, surge un cambio de nombre y hay que volver a tirar los dados porque el juego es otro. Resulta que tenemos tres partidos en la derecha, seguramente con distinta gradación. Azul cielo, olvídense del naranja, del menguante Rivera, el azul azul del pimpollo casado y el azul maón que vestía con Antonio Primo de Rivera, que ya saben ustedes a quién corresponde. Ahora empata a la izquierda con otros tres. Del rojo esponjoso del PSOE pasábamos al rojo flamígero de Unidas Podemos, pero ya tenemos un término medio. El rojo vivo Manón Tropo de Íñigo Arrejón y su partido. De los azules ya sabemos su absoluta disponibilidad para ir juntos, que las tragaderas del PP y Ciudadanos, como se ha visto, son gigantescas. Pero en la izquierda, ay, en la izquierda, mal estaba el patio con Sánchez e Iglesias a puro navajazo para añadir al sancocho a un tercero en discordia. La pregunta del millón. ¿El rejón añade o resta a la suma total de la izquierda?